Música Popularmente la conocen como la Iglesia de Manrique. Pocos saben que es la Iglesia consagrada al Señor de las Misericordias. El templo y el convento de los hermanos Carmelitas Descalzos ocupan la totalidad de la manzana ubicada entre las calles 67 y 68 y las carreras 47 y 48. Música Ambas edificaciones son desde 1999 patrimonio cultural, artístico y religioso de Medellín. Música La Iglesia, que ocupa un área de 1.216 metros cuadrados, es de estilo arquitectónico gótico florentino. Fue construida entre 1921 y 1931, en este lugar que para entonces era conocido como la Colina de San Miguel. El terreno se adquirió con dineros de la herencia de una monja carmelita, quien los donó con tres condiciones, que se venerara en la Inmaculada Concepción, que se oficiara en la Nueva Iglesia una misa por las almas de sus padres y se celebrara la fiesta de la Virgen del Carmen. ¡Aleluya! 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 La construcción de las torres fue en 1946. Las mayores tienen una altura de 60 metros y en su interior está el campanario y la maquinaria del reloj. Desde allí hay una vista espectacular de la ciudad, un privilegio para nuestro camarógrafo que subió hasta lo más alto. Música La iglesia fue diseñada por el arquitecto carmelita Andrés Lozano Huarte, el mismo que diseñó iglesias similares en Palmira, Sonsón y Frontín. ¡Aleluya! 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 El interior es una planta en cruz latina, dividida en tres naves longitudinales con tres altares. El altar mayor no es el original, pues el primero que fue fabricado en España con madera y laminilla de oro se pudrió. En la década de los 80, carpinteros locales fabricaron este que tiene en el centro la imagen de Nuestra Señora del Carmen de tamaño heroico. En los altares laterales está la estatua del Señor de las Misericordias, obra del artista antioqueño Alonso Montoya. Y en el otro, el Niño Jesús de Praga. Las ventanas, en serie, a lado y lado de las naves laterales, están rematadas por marcos ojivales y protegidas por vitrales hechos en Medellín hace unos 61 años y que fueron donados por familias pudientes de la ciudad. En algunas ventanas hay calados de madera enyesados que semejan los esculpidos en piedra que hay en algunas iglesias góticas de la Edad Media. Cuando entramos a detallar el templo, podemos ver que exige una pronta restauración, pues la humedad ha hecho algunos estragos y hay que preservarlo, pues es una joya del patrimonio arquitectónico de la ciudad. El convento, que está aledaño a la iglesia, es un edificio muy sobrio, de estilo republicano, que por fortuna fue restaurado hace apenas 11 años. Hoy, es la residencia de los monjes carmelitas y de algunos aspirantes a la orden. En varios de los antiguos cuartos, se acondicionó este pequeño oratorio con los símbolos carmelitanos. Confiados en que pronto todo va a estar bien, los carmelitas han aplazado para el 2021 la celebración espiritual y religiosa de los primeros 100 años de presencia de la orden en Colombia. En esta, que es la única parroquia que tienen en Medellín y a la cual podrán asistir todos los católicos. ¡Gracias! Gracias por ver el video